Tengo un viaje sin final De un paso en recto entrar Lo importante es que quiera Y siempre pueda caminar Debo encontrarme sentida A este extraño de vida Y los que estamos aquí Solo nos queda vivir Hasta llegar a alcanzar Aquel eterno lugar Si acertará No acertará Si luna y estrella Se aproxima La tormenta Nuestra casa No hay miedo 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 No hay miedo